meterla Tomás anduvo bien la verdad anduvo bien por ser su primer partido no viene en ritmo pero es un chico muy atento muy entregado igual que el plantel la verdad nunca vi una cosa como la que nos pasa a nosotros, estas circunstancias recién lo dijo Osvaldo y perdón la grosería hay que comer mierda y bueno, acá estoy soy el primero a entregarla así que es así hoy ¿qué nos llegaron? dos veces el fútbol tiene estas cosas y Gracias por ver el video.